Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 28 Hechos 28, capítulo 28, vamos a orar Señor gracias por tu misericordia y por tu palabra Señor hemos estado semana a semana estudiando tu palabra en este libro y ahora ya llegando al final hasta Señor nos sentimos enlazados con los personajes que hemos visto y te rogamos que todo lo que tú has dejado escrito en tu palabra pueda enraizarse en nuestro corazón y dar mucho fruto para tu gloria ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén Hechos 28 es el capítulo final del libro de los hechos nada más si llegas el día de hoy a lo mejor te vas a sentir un poco desubicado te pongo un poquito el contexto, el libro de los hechos narra está dividido en dos partes, una primera parte enfocada en el ministerio del apóstol Pedro y una segunda parte enfocada en el ministerio del apóstol Pablo y Pablo es el que se encarga a lo largo de tres viajes misioneros de llevar el evangelio por la mayor parte del mundo conocido de aquella época las capitales más importantes dentro de lo que él podía moverse y en su último viaje él queda preso lo acusan de ciertas cosas que no son reales pero queda preso por el imperio romano y es enviado a Roma para ser juzgado por el emperador en este viaje, el último viaje que está registrado en este viaje a Roma sucede un naufragio, el barco queda enredado en una tormenta muy grande quedan a la deriva, eso lo vimos en los capítulos pasados y llegan prácticamente sin nada porque el barco encalla en las costas de una isla llamada Malta al llegar a esta isla que se llamaba Malta pues solo llegan, en el barco estaban el centurión, sus soldados que eran los que llevaban a los prisioneros el segundo grupo son los prisioneros que no se sabe cuántos son pero son varios en tercer lugar están los marineros de la tripulación del barco y por último lugar están los compañeros de Pablo que no son presos pero están acompañándole son 276 personas en total que llegan ahí, encallan en las costas de Malta y la semana pasada terminamos el capítulo 27 en que el centurión dice a todos aviéntense al mar, nos vemos en la playa los que sepan nadar, naden hasta allá los que no sepan nadar, agarren alguna tabla, algo de todos modos el barco ya está perdido arranquen algo y láncense así y dice que llegaron todos a tierra capítulo 28 y ahí vamos a comenzar dice estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta Malta curiosamente quiere decir refugio entonces efectivamente llegan ahí como un refugio y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío digamos, no sé si alguna vez te ha pasado que te agarra la lluvia en la calle y te mojas y luego pues tienes que cumplir algunos compromisos y vas con la ropa mojada si tienes mezclilla vas así como robot porque la ropa mojada ya fría es terrible bueno, ya no están en alta mar ya no están en medio de una mar embravecida digamos, ya salvaron la vida, están en tierra firme pero el frío no ha cambiado siguen en invierno la lluvia no ha amainado del todo sigue lloviendo y siguen con la ropa mojada entonces están en una situación difícil no tienen nada llegaron ahí y dice que los de Malta los trataron con no poca humanidad los trataron muy bien y encendieron un fuego para calentar a todos y secarse las ropas está empezando a amanecer te acuerdas en la mañana cuando ven la isla está empezando a amanecer es cuando deciden llegar y encallar ahí bueno, ya están ahí están empezando a calentarse poco a poco verso 3 entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor se le prendió en la mano Pablo es un ejemplo de cómo debe ser el cristiano es un ejemplo de servicio y sacrificio si tú recuerdas días atrás un poco más de dos semanas atrás Pablo le había dicho a toda la tripulación no salgamos de buenos puertos porque va a haber una gran pérdida había una gran tormenta es una mala idea hacernos a la mar en este momento y no le hicieron caso ya estando en medio de la tormenta es Pablo el que ora por ellos y Dios le concede a todos los tripulantes entonces Pablo les dice tengan ánimo vamos a llegar a tierra luego les dice coman Pablo es realmente el que ha salvado de alguna manera a todos los del barco ahora llegando a tierra Pablo podría haber dicho bueno ustedes saben me deben a mí el que estemos aquí así que órale hacer una fogata y quiero un café y me consiguen en este instante un suéter o una chamarra o algo así Pablo pudo haber tomado esa actitud incluso el centurión a ver Julio consíguete algo estamos en Julio regalado ¿no? pero pero Pablo en vez de hacer eso en vez de tomar esa actitud él toma la actitud de servir hay una fogata y entonces va y toma cosas para echar y avivar ese fuego porque todos necesitan ser calentados Pablo no está enfocado en sí mismo ¿sabes cuánto falta eso en la cultura diaria el día de hoy? la cantidad de cosas que suceden y terminan por lo menos medio mal porque la gente no está acostumbrada a servir el cristiano debería ser el primero en levantarse cuando en el transporte público alguien necesita un asiento no es solo un asunto de educación sino es un asunto de amor al prójimo de expresar el cuidado incluso en cosas muy pequeñas y muy delicadas y dice un autor estas cosas esa actitud sencilla puede ser la oportunidad para predicar el evangelio Liz Strobel que es este autor en un libro que se llama Aventura Inesperada dice no sabes cuántas oportunidades podría haber si en el súper tú le dices a una persona que está queriendo subir una bolsa de comida para perro o alguna cosa así ¿le ayudo? simplemente eso puede abrir una oportunidad para comenzar a predicar el evangelio Pablo hace eso se pone a servir pero ¿qué sucede? versículo 3 entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano hay dos maneras de reaccionar a esto la primera es con amargura Pablo Pablo pudo haber dicho señor ¿qué onda? a ver ¿quién es el apóstol que está predicando por todas partes? ¿dónde está Pedro? ahí en su casa ¿dónde está Juan? en su casa ¿dónde están todos los demás? en su casa tranquilo sin ningún problema ¿quién tiene que hacer los tres viajes misioneros ser apedreado golpeado naufragado despreciado ¿dónde estaban los de la iglesia de Jerusalén cuando me dijeron que hiciera todo este asunto de ir y sacrificar el cabello ¿dónde están? ¿quién tiene que sufrir todo el naufragio? pues yo ¿quién dijo no salgamos? yo ¿y quién se hunde? yo y cuando llegamos acá ¿quién está sirviendo a los demás? ¿quién está trayendo leña y todo para avivar el fuego? yo ¿a quién le muerde una serpiente? solo a mí ¿alguna vez te has sentido así? con la filosofía del chavo todo yo todo yo todo yo ¿sabes? es una reacción natural porque nuestra carne siempre enfoca las cosas hacia nosotros la verdad es que no es así tanto Pedro como Juan van a vivir las pruebas que van a tener que vivir Pedro va a morir crucificado cabeza arriba porque él va a decir no soy digno de morir como mi señor y va a morir crucificado volteado de cabeza Juan dice la historia que intentaron meterlo en un aceite una olla de aceite hirviendo para matarlo pero no murió después de eso lo desterraron a la isla de Patmos que era una isla desierta rocosa terrible y tampoco murió ahí recibió la visión del apocalipsis y terminó sus días en Éfeso Juan también vivió sus pruebas Juan también vivió lo que tenía que vivir pero a veces nosotros pensamos solo me pasa a mí solo yo tengo eso es justamente lo opuesto de una actitud de servicio la actitud de servicio se enfoca en la necesidad de los demás la otra actitud viene de un corazón que está amargado queriendo ser el centro de atención o queriendo expresar sus necesidades pero por el canal equivocado qué distinto sería si por ejemplo si es Pablo hubiera dicho señor ¿por qué está pasando? ¿qué quieres tratar conmigo? ¿qué está pasando en mi vida? ¿qué necesito cambiar? es muy distinto bueno Pablo nos pone un ejemplo aquí de qué hacer cuando vienen estos problemas cuando sientes el todo yoismo todo yo todo yo todo yo cuando sientes el todo yoismo es Pablo bueno un momentito vamos a ver qué es lo que sucede verso 4 se le prendió en la mano cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida a quien escapado del mar la justicia no deja vivir pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció ¿sabes qué hizo Pablo? se sacudió y siguió adelante sin ningún problema y tú y yo tenemos que aprender a hacer eso constantemente vamos a vivir problemas y dificultades y ofensas y lo que tenemos que hacer es ¿sabes qué? sacúdete sacúdete quítate eso pon tus ojos en el Señor Pablo mismo dice dejando lo que queda atrás me extiendo hacia adelante hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús todos vivimos problemas todos vivimos ofensas todos vivimos todo tipo de circunstancias creyentes e incrédulos la vida es así porque el mundo está caído el ser cristiano no te hace inmune o sea viven injusticias creyentes e incrédulos padecen problemas de salud creyentes e incrédulos padecen problemas económicos creyentes e incrédulos le caen bien a unos y mal a otros creyentes e incrédulos todos nos vienen las mismas pruebas a todos pero el creyente puede sacudirse y seguir adelante porque tiene una esperanza y tiene una meta ahora ¿te acuerdas que comencé la reunión hablándote del servicio? déjame también advertirte algo cuando sirves al Señor es cuando más ataques vas a tener de la serpiente probablemente no de serpientes literales pero si de la serpiente antigua que es el diablo y Satanás según Apocalipsis cuando estás sirviendo al Señor van a empezar a haber problemas alrededor de ti problemas en tu matrimonio o sea cosas que dices nunca nos habíamos llevado mal empezamos a servir y ahora ya ni nos podemos sentar a comer tranquilos sucede ahora la gran pregunta es eso es una tentación que Satanás está poniendo de ti para que abandones el servicio o es una prueba de Dios para purificar tu fe bueno en el final vamos a contestar esa pregunta pero todo el tiempo vas a ver que hay esta duda esto es una tentación o es una prueba es Satanás a través de la serpiente tentándolo a que maldiga a Dios o es Dios probando la fe de Pablo para fortificarla para fortalecerla para guiarla un paso más adelante bueno en un momentito lo vamos a ver pero cuando empiezas a servir el primer ataque que puedes tener es el ataque de Satanás el asunto es que esos ataques son fáciles de identificar fíjate el segundo ataque versículo 4 cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida a quien escapado del mar la justicia no deja vivir otra vez podría decir Pablo ¿a quien muerde la serpiente? a mí ¿y de quien hablan mal? de mí Pablo llegando ahí a Malta la serpiente la serpiente le muerde el día de hoy en Malta no existen serpientes venenosas pero no quiere decir que hace dos mil años no hubiera si la Biblia lo registra es que evidentemente en ese momento había porque los los del lugar al ver la serpiente no dicen ay ojalá no sea venenosa sino saben que es venenosa y piensan ahorita se va a morir y no se va a morir porque sí es que la justicia ten en cuenta que los naturales la gente del lugar tiene dioses como en aquella época dios sol dios luna dios mar pero también dios justicia y así la diosa justicia no lo deja vivir porque aunque se salvó del naufragio ahora tiene que pagar sus culpas entonces ellos piensan Pablo va a tener que morir ese es normalmente el segundo ataque que recibes cuando estás sirviendo y es que hablen mal de ti de todos los que están ahí el que menos digamos el que menos culpa tendría sería Pablo porque Pablo está siendo enviado por Dios es un preso que no tiene condena porque no tiene un cargo en contra pero es del que hablan mal y cuando estás sirviendo créeme la gente va a hablar mal de ti porque sí en este momento hay una situación muy pues particular mi pastor el pastor Fermín IV hace poco firmó con un sello discográfico con Sony Music que está abriendo un mercado dentro del ambiente cristiano y firmó este disco y ya recién sacó salió la primera canción que ustedes ya la han debido ver por ahí y todo y la cantidad de gente que está diciendo ya ves Fermín IV se regozó al mundo lo que quiere es volverse otra vez famoso y lo que quiere es esto y esto y esto y la gente habla mal sin saber sin saber déjame preguntarte esto él ya era contarte él ya era famoso si él quisiera fama no hubiera dejado control machete si él quisiera escenarios él los hubiera tenido desde antes y mucho más grandes este disco y esta oportunidad a través de Sony Music lo que está haciendo es generar oportunidades del evangelio esta semana estos días ayer y anteayer tuvo organizado por Sony Music giras por radios y por televisión y que hizo pues fue a predicar el evangelio por todas partes Sony Music va a organizar conciertos ¿para qué? para que el pastor predique el evangelio entonces es muy fácil hablar mal de aquel que está sirviendo es muy fácil hablar mal de aquel que está sirviendo cuando sirvas créeme van a empezar estos rumores desde ay míralo fulanito ahora resulta que ya sirve si lo hubieran visto hace un mes como esta y así es así es porque hagas y porque no hagas ahora antes de que te sientas víctima habla mal de mí porque eso es volver a enfocarte en ti recuerda la gente dice ese hombre es homicida por eso la justicia no lo deja vivir pregunta ¿es verdad o es mentira que Pablo era homicida? es verdad Pablo tal vez él con sus propias manos no había matado a nadie pero él había perseguido cristianos los llevaba los arrojaba a las autoridades para matarlos y para que blasfemen entonces cuando tú empiezas a sentirte están hablando mal de mí recuerda que eres peor de lo que la gente habla mal de ti la gente habla mal de ti solo lo que alcanza a ver si vieran tu corazón la cosa sería peor entonces otra vez es incorrecto cuando estés sirviendo van a hablar mal de ti pero no te sientas tampoco muy víctima porque la cosa podría ser peor cuál es la justa dimensión soy un pecador y el Señor me ha perdonado me ha dado una nueva vida el que está en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas y puedo caminar adelante recordando de dónde me sacó pero sin la culpa que me quieren colgar de lo que pasó y eso me permite vivir en santidad y caminar con nuevos pies el día de hoy y así poder servir entonces el primer ataque son las cosas que Satanás va a empezar a hacer en ti en segundo ataque va a ser que la gente va a hablar mal de ti el tercer ataque es el peor de todos fíjate lo que dice versículo vamos desde el 5 él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios sabes cuál es el tercer ataque que hablen bien de ti y eso es mucho más peligroso ay pastor qué bonito su mensaje Dios me habló y no sé qué y no sé qué y no sé qué y eso comienza a llenar el corazón de orgullo eso comienza a llenar el corazón de vanidad y eso empieza a inflar el pecho y después hay que abrir las puertas más grandes porque ya no cabe sabes ten cuidado con los halagos cuando la palabra dice que son fieles las heridas del que ama cuando alguien viene y te dice en amor creo que estás haciendo esto a mí me ha pasado mucho en consejería veo a alguien y le digo estás equivocado estás en esto estás mal por favor arrepiéntete pero esa persona sale y encuentra otros que le digan estás viviendo una prueba muy difícil aférrate al Señor en vez de decirle arrepiéntete eso está inflando su pecho en vez de humillarlo y cuando Satanás endulza tu oído no es miel sino veneno cuando empiezan a decir nunca somos tan buenos como la gente te lo quiera decir alguna vez ya lo he dicho acá los halagos son como el chicle son dulces mastícalos un ratito pero luego los tienes que escupir porque no sirven para nada no alimentan considera las cosas en la justa dimensión si estás sirviendo al Señor y te dicen que bendición pues sabes que diles si gloria a Dios Dios ha hecho una obra en mi vida y Él está haciendo una obra a través de mí pero es la gloria de Dios y hablemos de otra cosa Dios es fiel Pablo vive estos ataques de una manera justa porque Él sabe quién es ¿te acuerdas? lo vimos la semana pasada Él sabe quién es el Dios a quien sirve y Él sabe cuál es su tarea y eso define toda su vida si tú conoces quién eres un pecador que ha sido redimido define toda tu vida entonces cuando te digan eres un perverso pues la neta sí pero el Señor está haciendo una obra en mi vida y cuando te digan wow qué obra tan maravillosa ahí en tu vida pues la neta sí el Señor es bueno y el Señor es maravilloso yo sigo siendo el mismo si no fuera por el Señor estaría perdido y Pablo camina siempre en lo que Dios le marca en esa línea y cómo hago para no salirme de esa línea permanece en la comunión del Señor en su palabra Él te va a recordar día con día quién eres para que te humilles y en su palabra Él te va a recordar día con día lo que Él ha hecho por eso dice Pedro humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo a diferencia del mundo el mundo te puede humillar para destruirte Dios te puede humillar para exaltarte ya no vas a ser tú va a ser Él entonces Pablo está ahí y dicen este es un Dios etcétera etcétera versículo 7 en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio la palabra principal no hace necesariamente referencia a que sea el gobernador o algo así tal vez simplemente era el hombre más rico de la isla y tenía ahí cerca de esa playa tenía algunas propiedades quien nos recibió y hospedó solísimamente tres días ahora imagínate a Publio que llega con su esposa y le dice oye traje unos amigos 276 náufragos con hambre tienen 14 días sin comer esto habla de el carácter que tenía Publio Publio tenía un carácter de benevolencia y lo recibe por tres días y aconteció que el padre de Publio estando en cama enfermo de fiebre y de disentería el padre de Publio tal vez ahí en sus mismas propiedades estaba enfermo de fiebre literalmente en el texto original habla de fiebres como que es una fiebre que va y viene a cada momento y estaba muy enfermo y dice Lucas ten en cuenta que Lucas que está escribiendo esto es doctor entonces él pone el diagnóstico tenía disentería la disentería es una enfermedad que se da por leche contaminada entonces probablemente al momento de ordeñar algún animal estaban cerca de heces fecales o algo así y entonces no hirvieron la leche o algo y entonces tomó y estaba enfermo de hecho hay una fiebre que se llama fiebre de malta que es probablemente la que contrae el papá de Publio por eso ten cuidado con la leche malteada no, no es cierto este entonces está enfermo y Pablo no llega a decir ah por fin descanso sino que hace dice entró a verle es curioso que no haya entrado Lucas que es doctor sino Pablo ¿sabes? los doctores son buenos los doctores son necesarios esta semana el a partir del miércoles mi hijo se puso un poquito mal y por eso no vinieron mis hijos el día de hoy y fue una semana difícil en ese sentido y puede ser tu primer impulso correr a llamarle al doctor creo que nuestro primer impulso tiene que ser orar pedirle a Dios misericordia pedirle a Dios que le dé sabiduría al doctor y llamar al doctor no estoy diciendo de ninguna manera no vayas o ve solo en última instancia no, no, no los doctores son una bendición desde Lucas que acompañaba a Pablo para ayudarle en sus achaques que tenía hasta el día de hoy los doctores son una bendición pero no confías en el doctor confías que Dios a través del doctor puede hacer una obra porque si no vas a ser esclavo de los doctores ten en cuenta Dios es bueno Él trae la sanidad a veces la trae solita a veces el cuerpo solito se regenera otras veces la trae a través de un milagro y conocemos casos de gente que tenía tumores y de pronto ya no tiene y a veces Dios utiliza la medicina que Dios ha permitido que se desarrolle entonces de todos modos ¿quién es el que otorga la bendición de la sanidad? Dios mismo toda buena dadiva todo don perfecto dice Santiago desciende de lo alto del padre de las luces en quien no hay mudanza ni sombra de variación así que creo que hacen lo correcto primero Pablo que ore y a lo mejor Pablo le va a decir ahora Lucas revísalo entonces viene Pablo y dice después de haber orado le impuso las manos y le sanó ya Lucas no va a ser necesario pero Pablo tampoco llega todo soberbio yo me encargo no llega diciendo Señor ¿qué hago? ¿qué quieres que haga? ¿qué es lo que tú quieres que haga acá? y probablemente Dios le dice pon tus manos sobre él lo voy a sanar pero no tiene con una actitud soberbia de yo voy a sanarle sino viene Señor ¿qué es lo que quieres hacer? después de haber orado impuso las manos y le sanó hecho esto Pablo pudo ir a descansar a su recámara no, no dice eso ¿qué dice? también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados dijimos que la primera recompensa por servicio son ataques de Satanás la segunda recompensa por servicio es que hablen mal de ti la tercera recompensa por servicio es que hablen demasiado bien de ti la cuarta recompensa por servir a Dios es que hay más chamba hay un dicho que yo lo he comprobado y es verdad no es bíblico pero es verdad que dice cuando necesites que algo sea hecho pídeselo a alguien que esté ocupado porque quien está ocupado normalmente va a darse modo para seguir haciendo cosas quien no está haciendo nada probablemente va a darse modos para seguir sin hacer nada y en las iglesias se nota porque siempre hay alguien que hace de todo y a ese alguien siempre se le puede seguir delegando y pidiendo cosas y siempre hay alguien que hace lo menos posible también se ve en familia seguramente lo has visto en tu familia alguno de tus hijos es el que siempre hace todo el otro es el que siempre esquiva todo bueno Pablo en su servicio a Dios ahora lo que recibe es cada vez más y más y más y más trabajo pero él sabe que lo está haciendo para el Señor y Dios no es deudor de nadie el Señor nunca va a quedarte a deber Señor te serví tanto y tú no me recompensas el Señor no es deudor de nadie y nadie le puede dar al Señor algo que no haya recibido de él primero entonces fíjate lo que sucede al final los cuales después de haber sanado a muchos nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos es decir tres meses después todo lo que Pablo hizo durante esos días de estar sanando y sanando y sanando y llorando y atendiendo y todo eso dice cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias y los cargaron con todo lo que podían necesitar ¿con cuánto llegaron a la isla? solo la ropa que llevaban puesta y ahora tres meses después van a subir a un nuevo barco con todo lo necesario para llegar al final eso quiere decir alimentos vestidos recursos el Señor es fiel sírvele sírvele la próxima semana vamos a ver del versículo 11 hasta el final pero no quería que termináramos sin platicar acerca de esto de prueba o tentación porque mucha gente viene conmigo y me dice es que estoy viviendo esto no sé si es una prueba o es una tentación te digo una cosa en la Biblia es lo mismo la palabra que en el Nuevo Testamento se utiliza para prueba es la misma que se utiliza para tentación en griego es peirasmos y es exactamente lo mismo nada más cambia el ángulo con el que lo veas déjame ponerte un ejemplo recuerdas a Job Job dice la palabra que era un hombre perfecto y justo en toda la tierra no había nadie como él él vivía en temor de Dios se levantaba cada mañana para presentar sus sacrificios Job era en verdad alguien justo buscando agradar a Dios en el cielo mientras tanto todo esto está en Job capítulo 1 lo puedes leer en tu casa en el cielo mientras tanto está Dios y viene Satanás delante de Dios y Dios le dice Satanás ¿has considerado a mi siervo Job como es perfecto y justo? ¿quién empezó la conversación? Dios mismo Dios Padre ¿qué es lo que va a hacer Dios? va a probar la fe de Job entonces Satanás lo que le dice a Dios es pues claro ¿cómo no te va a adorar si él pues tiene todo? lo ha acercado de bendiciones tiene todo lo que quiere es un hombre rico pero déjame que toque sus posesiones y vas a ver cómo te maldice en tu propia presencia entonces Dios le dice ok dale pero a él no lo toques viene Satanás y en un instante en un día pierde su familia pierde sus propiedades pierde todo Job pregunta ¿Job está viviendo una prueba para su fe o está viviendo una tentación para maldecir a Dios? las dos cosas Satanás está tentándolo para que maldiga pero Dios está usando esa tentación para probar su fe y al final del día Job dice Dios dio Dios quitó sea el nombre de Dios bendito muchas veces en la vida vamos a enfrentar cosas que tú vas a decir no sé si es una tentación de Satanás o es una prueba de Dios para fortalecerme la verdad no importa es como cuando vas al doctor y te preguntan ¿qué te dijo el doctor? pues que tengo pero ¿qué enfermedad es esa? la verdad no sé ni pronunciarla pero no importa porque no te hace bien pronunciarla o no te hace bien saber si tienes tratamiento o no entonces como que no es necesario saber que es prueba o tentación para definirla solamente tengo que saber cómo tengo que vivir y Santiago capítulo 1 fíjate en Santiago capítulo 1 dos pasajes que vamos a ver rápidamente en Santiago 1 Santiago 1 versículo 2 dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas la palabra peirasmos ¿quién de nosotros puede decir estoy pasando una prueba económica estoy en sumo gozo no tengo para pagar la renta o la salud de mis hijos está mal estoy en sumo gozo nadie pero Santiago dice állense cuando se hallen en diversas pruebas ojo que no dice si alguna vez se hallan sino cuando se hallen en diversas pruebas porque es algo que vamos a vivir en diversas pruebas dice tengan por sumo gozo ¿cómo? sabiendo esta es la clave para poder hallar sumo gozo en las pruebas yo tengo que saber que la prueba de mi fe produce paciencia que se aguante y dice que tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna cuando vienen los problemas aprendes a tener paciencia y a confiar en el Señor normalmente lo que hacemos tú y yo en las pruebas es querer huir pero Santiago no dice huye sino espera aguanta ten paciencia y ten paciencia con gozo porque sabes en quien has confiado nunca te ha dado una razón para desconfiar el Señor ahora bríncate al versículo 12 donde hay otra bienaventuranza bienaventurado versículo 12 Santiago 1 12 bienaventurado el varón que soporta la tentación misma palabra e irás ¿por qué? o sea ¿quién podría decir me siento feliz porque me están tentando a robar? porque estoy siendo tentado al adulterio estoy siendo tentado ¿quién puede decir estoy feliz de esta tentación? nadie pero el que tiene los ojos en el Señor puede entender que dice Santiago bienaventurado el varón que soporta la tentación la tentación no es una bienaventuranza pero soportar la tentación produce bienaventuranza cuando hay una tentación que viene hacia ti es una oportunidad para encontrar gozo ¿cómo? no voy a caer en la trampa de seguir lo que la tentación me pide y pueden ser muchas cosas puede ser una tentación sexual y poder decir no voy a caer en la trampa no voy a caer en la trampa y cuando soportas la tentación vas a encontrar sumo gozo vas a ser bienaventurado puede ser una tentación de carácter no me voy a enojar sé que siempre me enojo pero no me voy a enojar entiendo que no me voy a enojar y soportar la tentación va a producir bienaventuranza y ahí ponle la tentación que sea hay bienaventuranza en el que soporta la tentación ¿por qué? porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida si tú caes en la tentación vas a recibir una corona de muerte tu alma se muere pero si soportas la tentación vas a recibir una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman y ahí está la clave ¿cómo puedo soportar la tentación? amándole amándole no hay otra manera solo por amor entonces prueba prueba o tentación no importa solo tengo que saber que hay dos cosas que tengo que hacer número uno esperar con paciencia entonces si es prueba habrá fruto no tendré falta de nada si es tentación entonces lo que necesito es recordar el amor de Dios para soportar la tentación y luego voy a recibir una corona de vida porque eso es lo que Dios ha prometido esa es la manera en la que Pablo vivió lo muerde la serpiente prueba o tentación no importa solo se sacude luego hablan mal de él ¿qué hace? no importa sigue adelante luego hablan bien de él tampoco se sube a ese tren dice simplemente vamos adelante y sirve y sirve y como recompensa que tiene más servicio al Señor más oportunidades de poner su vida como sacrificio vivo santo y agradable al Señor al final del día Dios le dice no soy deudor y los recompensa a él y a los que están con él en su camino hacia Roma y nosotros vamos a otro reino no a Roma pero si lo volteas porque este mundo está al revés no vamos a Roma vamos al reino del amor donde Dios es el Señor y donde vamos a estar por toda la eternidad y vamos a llegar con todo lo necesario así que pon tus ojos allá deja atrás lo que queda atrás las victorias yo antes era súper 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 santo vivía evangelizando ok no importa déjalo atrás o antes yo era terrible y me equivocaba y vivía ok no importa déjalo atrás suelta lo que está atrás extiéndete hacia adelante hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús vamos a orar Señor gracias porque nos das la oportunidad de servirte y no tendríamos Señor que tener ni siquiera el privilegio de pronunciar tu nombre pero nos has hecho hijos tuyos y podemos clamar Abba Padre y ahora como hijos tuyos en obediencia queremos servirte y que nos sostengas cuando venga la prueba o cuando venga la tentación cuando vengan los ataques o cuando venga el desánimo que nos lleves a servirte Señor en tu iglesia pero también en nuestra área de trabajo servir a los demás hacer la diferencia en el camino a casa el camino a la escuela donde tú nos lleves que podamos en verdad hacer la diferencia para que tú seas exaltado para que todos puedan ver que tú has hecho una obra entonces Señor nuestra vida estará encaminada hacia el único propósito que eres tú la gloria para tu nombre Señor en el nombre de Jesús Amén vamos a adorar a Dios vamos a adorar a Dios porque ese es el primer resultado de aquel que ha creído que sea el primer resultado es que sea el primer resultado Gracias por ver el video.